La cápsula no tripulada de SpaceX se acopló hoy sin contratiempos a la Estación Espacial Internacional EI, luego de 27 horas de su lanzamiento, informó la Administración Nacional de la Aeronáutica. Y del espacio, NASA, la cápsula Crew Dragon que trasladó a SpaceX se acopló automáticamente a las 10 y 51 de la mañana horas GMT a la EI, donde se encuentran tres astronautas, la estadounidense Anne McLean, el ruso Oleg, Sonounenko y el canadiense David Senyaks, tras 27 horas de su lanzamiento desde Cabo Cañaveral. La cápsula llegó a su destino con unos 180 kilos de provisiones para los tres astronautas de la EI, la Crew Dragon permanecerá acoplada a la EI hasta el próximo viernes cuando está previsto que retorne a la Tierra, en donde Se espera que descienda en el Océano Atlántico. El objetivo de la cápsula SpaceX es probar el envío de vuelos comerciales espaciales con personas. Elon Musk, fundador de SpaceX, confirmó el viernes pasado en su cuenta oficial de Twitter que, Si el vuelo de prueba de Dragon sale bien el próximo mes, dos astronautas de la NASA viajarán a la Estación Espacial este verano, Boreal. Se espera que este primer vuelo de prueba del programa de tripulación comercial de la NASA proporcionará datos sobre el rendimiento Del cohete Falcon 9, la cápsula tripulada Dragon y los sistemas terrestres, así como las operaciones en órbita, acoplamiento y Aterrizaje. Está previsto que el vuelo de prueba de modos de SpaceX que llevará a los astronautas de la NASA a la Estación Espacial se lanzará en julio próximo. El vuelo también proporcionará datos valiosos para que la NASA certifique el sistema de transporte de la tripulación de SpaceX para el transporte de astronautas hacia y desde la Estación Espacial. Esta, es la primera vez que se lanzó de nuevo desde territorio de Estados Unidos una cápsula de tripulación desde 2011.